¿Qué? ¿Cómo están mis chauchitas? Espero que estén pero perfecto. Bueno, acá podemos... Resulta que una amiga me pintó las uñas y me pintó con cualquier color y no sé si se nota, pero como que no combina ninguno. Pero ya fue, ¿sabes qué? Me voy a empezar a pintar las uñas así. ¿Eh? ¿Te molesta? Es la nueva moda. Es la nueva moda que no sabes apreciar. ¿Sabes? De ahora en más las chauchitas nos vamos a empezar a pintar las uñas así, ¿saben? Todos y todas. Tipo, no hace falta ni combinar, ni que... No lo tenés que ni combinar. No tenés que ni pensar en eso. Nada más vos elegís cualquier color ahí sin ver... ¡Taca! Miren lo que me llegó. No voy a mostrar la marca porque no me han pagado. Pero resulta que me compré un pantalón en una casa de pantalones. Quedó re abajo. Estoy re fea. Tipo, últimamente no, la verdad es que no, últimamente la verdad toda la vida. Nunca me ha importado salir linda en los videos. Es que es como que ya fue, me chupa un huevo, pero no soy consciente que me ve gente, ¿me entienden? Me llamaron a comer, chicos, rápido. Bueno, la cosa es que me llegó este pantalón y no puedo abrirlo, boludo. O sea, re cheta esta cosa, pero no se puede abrir. No, me voy a lastimar mi preciado esmalte. No puedo. ¿Cómo pretenden que abra esta mierda? Bueno, aprovecho este momento para decir que me vayan a seguir a mis redes sociales en todo el con el mismo nombre. Vayan a seguirme a mi Instagram que estoy subiendo covers. Acá está. Precioso. Bueno, mi gentuza, pasó, no sé cuánto pasó, pero pasó un día más o menos de que grabé lo de recién. Pero bueno, lo que vengo a hacer este video es cambiarte la vida. Exactamente. Hay un, está el sol acá. ¿Qué onda, chorro? Ignórenlo. Bueno, como ven el título del video, hoy vengo a... O sea, si tu vida es una... Este video te va a ayudar. Este video te va a salvar, ¿ok? Así que empecemos. Bueno, no, resulta que vi en Wikihau cómo mejorar tu vida. Así que la verdad me veo bastante curiosidad y dije, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a inculcar estas cosas maravillosas a la población. La verdad, unas palabras inspiradoras las que acabo de decir. Así que en este video voy a hacerlo. Vamos a hacer las cosas que dice acá para que mi vida mejore. Porque últimamente, últimamente la verdad, muy difícil mi vida. No, no puedo. No puedo. No, bueno, a ver, vamos a leer. Vamos a ver. ¿Qué onda, chorro? Puta, resulta que me bañé hace un poquito y yo cuelgo los tallones ahí y los tendré que sacar, ¿no? Porque queda medio croto. Ahí está. Mami, no me rete, ¿sabes? Bien, acá dice, averigua cómo cambiar tus hábitos. Aparece una foto de un chabón que está comiendo como chatarra y en realidad lo que debería cambiar es que debería comer algo más. Una lechuga. Vamos a cambiar nuestros hábitos. Sí, no creo que sea tan difícil, ¿no? Bueno, empezamos bien. Fíjate metas. La mejor manera de hacer las cosas es decidir que las harás. Muy bien, es verdad, es verdad. Así que, bueno, vamos a fijarnos metas que yo sé que vamos a lograr, ¿ok? No, 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 no. Qué orgullo. Identifica las cosas que has tolerado. ¡Arenosa! Muy duro. Ahora que has identificado algunas cosas, comienza a deshacerte de ellas. De hecho, esa podría ser tu meta. Limpia tu casa. ¿Conoces el famoso Feng Shui y cosas como el Chi? Bueno, al fin y al cabo, limpia tu casa. Tampoco tantas vueltas. Tampoco ni que Feng Shui ni Chi, nada. Limpia tu casa. Alimenta tu mente con pensamientos acerca de la persona en quien te quieres convertir. ¡Me comí una salchipapa! Yo aspiro a eso. Administra tu tiempo. Un error simple que hacemos muchos de nosotros... No, ¿qué dije? Leí cualquier cosa. Un error simple que muchos de nosotros cometemos es que no hacemos todas las cosas de la manera correcta. Simplemente no las hacemos en el orden correcto. Pasamos mucho tiempo haciendo las que son insignificantes o durante nuestras horas de mayor producción mental terminamos holgaceaneando. ¿Cómo? Eso de holgaceanear yo no lo hago. Y yo creo que ustedes tampoco, ¿no? Las chauchitas somos muy trabajadoras. Tengo tatuada una pala para que me acuerde de que tengo que agarrar la pala. Porque el país se saca adelante laburando. Bueno, a ver. Administra tu tiempo. Administra tu tiempo. A ver, me despierto a la una. No, no, muy tarde. Muy tarde. A las dos y media. Dos y media. Perfecto. Me despierto. Desayuno. Veo un poco de la serie. Claro, hay que avanzar, ¿no? Un poco de la serie. No la puedo dejar tirada. Pobrecita. Bien. Perfecto. Después... Bueno, después me hago el almuerzo. Después... Uy, después una siesta. Pinta siesta. De una siestuli. Bien. Perfecto. Siesta. Bueno, tipo siete me levanto. Y, bueno, ahí hay que merendar. Veo un poco más de la serie, ¿no? Exacto. Bueno, tipo siete. Cuarenta. Leo un poco. Claro, voy a leer un poco porque hay que ser un poco... No sé, usar un poco la cabeza, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer. Bien. Siete. Cuarenta y cinco. Un poco de ejercicio. Sí, de una. Porque si no, estoy tirada todo el día bien. Siete. Cincuenta. Y, bueno, hay que descansar. Hay que descansar de todo el laburo que hice. Así que un poco más de la serie. Perfecto. Bien. Después tipo diez. Una cena. Perfecto. Y a dormir. ¡Uh! Siento... Siento que está... Siento otras vibras. Ya, ya. Perfecto, ¿eh? Come con lentitud. Y si la verdad a esa no lo hago mucho. Porque, que digamos... Pero, bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar y... Hoy llegó el cambio, ¿ok? Bebe agua. Exactamente. Tome agua. Realiza buenas acciones. ¿Conoces la frase? ¿Es mejor dar que recibir? Bueno, es cierta. ¡Wow! No me lo esperaba. Muy cierta. Oye, tranquilo, viejo. Haz cosas buenas por otros y tu vida se sentirá mucho mejor por ellos. Sentirás que haces algo de importancia. Lograrás algo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira eso. La tengo. Tranquilo. Gracias. ¡No, pará! Ahora sí. Gracias. Identifica las buenas personas que tienen a tu alrededor. No, nada que ver lo que dije. No sé por qué leo mal. Identifica las buenas cosas que tienen las personas a tu alrededor. Ok, ahí está. ¿Hay ayuda? Ponle fin a las amistades tóxicas. A veces es difícil darse cuenta de que las personas a nuestro alrededor, aquellas que nos importan, en realidad no lo hacen... ¡Ah! En realidad no nos hacen ningún bien. ¿Hay alguien en tu vida que te hace sentir más agotado que con energías? ¡Wow! Muy, muy profundo eso. Evo, escúchame, te tengo que hablar muy seriamente. Yo te quiero mucho, pero lo empecé a pensar bien y la verdad es que esta relación es muy tóxica. Esta relación es muy tóxica, ¿no? Nos está haciendo mal a las dos. Y te vuelvo a decir, te quiero mucho, te aprecio mucho, pero me hace mal, me hace mal. Es muy tóxico esto. No, no me mires con esa cara, Poppy. Por favor, no. ¿Sabés qué me hace mal? ¿Sabés qué me hace...? Sabés, lo sabés. Te lo he dicho mil veces. Por favor. ¡Ay, mentira, muñeca! Bueno, justo se me está yendo el sol, pero justo terminamos. No, igual había bien un montón más, pero bueno, me parecieron graciosas hacer estas. Y nada, esto la verdad era una joda, porque hace mucho que no hacía... Fue un medio sketch, porque fue actuado. Que me pedían muchos que haga algo así. Y la verdad que tenía ganas de hacer algo más tranqui, tampoco un sketch tan, tan... Pero la verdad están buenos los consejos que te da. No digo que estén malos. Así que si tu vida es una mierda, tenés wikihau, loco. ¿Qué más querés? Eh, no, mentira. Si tú gustó esta cosa que acabo de hacer, podés ponerle me gusta. Bueno, anda, sirve a mis redes sociales, anda, sirve a mi Instagram, que estoy subiendo covers. Así que anda. Así que nada, suscríbete. Estás invitado, invitada a que te suscribas. Al Club de las Chauchitas. Nos vemos en el próximo video. Chao.